... ...cayó en tierra buena y dio fruto. Siempre que escuchamos la parábola del sembrador... ...y comprendemos que efectivamente la semilla es la palabra de Dios... ...y que la tierra somos nosotros... ...inmediatamente decimos, Señor, cómo me gustaría ser la tierra buena... ...la tierra buena que permite a la palabra dar fruto... ...y sabemos también muy bien que para que la tierra esté bien... ...y sea receptiva necesita dos cosas o tres cosas... ...fundamentalmente, una, el arado... ...el arado que levanta la tierra, que rompe la tierra... ...pero que le hace que esté mullida, que esté receptiva... ...el arado es la cruz... ...y muchas veces lo que mejor nos prepara a recibir la palabra es... ...el dolor, la enfermedad, el desconcierto... ...siempre y cuando lo vivamos con una visión sobrenatural... ...en segundo lugar, el abono... ...y sabemos lo que es el abono, el abono es el excremento de los animales... ...el abono es la debilidad humana y también... ...junto con la cruz, nuestra propia debilidad... ...la experiencia de nuestra basura, de nuestro pecado... ...que está entregado a Dios... ...nos convierte en tierra buena, en tierra fértil... ...pero en tercer lugar, claro, para que la semilla... ...que ha sido depositada en la tierra y que está roturada... ...y que tiene abono, germine... ...hace falta la lluvia... ...el Espíritu Santo es simbolizado muchas veces como esa lluvia... ...como esa fuente, ese surtidor que salta a la vida eterna... ...y que hace fecundar la tierra... ...si sobre nosotros no llueve... ...el don del Espíritu... ...por mucho que escuchemos la palabra... ...por mucho que tengamos cruz... ...por mucho que tengamos debilidades... ...la palabra no servirá para nada... ...y por eso, creo que puede ser bonito hoy... ...considerar en un ratito de oración... ...primero, cuál es la cruz que me rotura... ...cuál es la cruz... ...que a mí me hace romperme y que me prepara efectivamente... ...para la palabra... ...en segundo lugar... ...y cuáles son mis debilidades... ...cuál es ese pecado que es como el abono, como la basura... ...que es lo que yo considero que es... ...la basura más importante de mi vida... ...y si yo la acepto... ...mi ira, mi pereza, mi lujuria, mi envidia... ...mi codicia... ...bueno, pues todo eso... ...si lo vivo en presencia de Dios... ...es como el abono, el estiércol... ...que sucede en mí... ...y que puede hacer que la palabra germine con más fuerza... ...pero sobre todo... ...invoco al Espíritu Santo... ...dejo que esa lluvia de Dios... ...que esa frescura de Dios... ...que ese amor de Dios... ...pues que suceda en mí... ...e invoco al Espíritu Santo... ...para que él transforme... ...la palabra... ...y la convierta en vida... ...y además que sea una vida fecunda... ...una vida que dé mucho fruto... ...y que crezca y que dé vida a otras personas... ...claro, en definitiva... ...cuánta gente escucha la palabra y dice... ...ah, pues que ven, que bonito, se acabó... ...y se olvida de los dos minutos... ...sin embargo, si después de escuchar la palabra... ...invoca al Espíritu Santo con sinceridad... ...Espíritu Santo de Dios... ...que esto que he escuchado... ...que se grave en mí... ...que esto que he escuchado... ...que forme parte de mí... ...para que dé fruto... ...entonces tendremos el convencimiento... ...que seremos esa tierra buena... ...esa tierra fecunda... ...que ayudará a los demás.